Cada año hay una clasificación de los países con más gente en proporción con el pelo claro. Veamos cuáles son los 10 países más rubios del mundo. Rusia, país europeo y asiático, está considerado entre los 10 países actuales con más porcentaje de gente rubia. En Ucrania, se cree que su proporción de gente actual con el pelo claro está en torno al 40%. Suecia era hasta hace poco el país más rubio del mundo, pero su porcentaje ha bajado notablemente con los años. Noruega, históricamente entre los más rubios, ha ido bajando su porcentaje hasta la actualidad. En Bielorrusia, se cree que alrededor de la mitad de la población es rubia natural. Finlandia, está considerado actualmente como el quinto con más proporción. En Islandia, según los últimos estudios, su población rubia está en torno al 60%. Estonia, está considerado en proporción el tercer país más rubio del mundo. En el país europeo de Lituania, se cree que lo son unos 6 de cada 10. Letonia, se considera el país actual más rubio del mundo con alrededor del 70% de su gente. Esto es muy importante. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video.